Manuel Serrano, el concejal de Cultura de la ciudad de Albacete, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en el Ayuntamiento para informar a los medios de los asuntos de la Comisión de Feria. El concejal ha afirmado que se llevará a esta comisión una propuesta para la aprobación del convenio con la Sociedad de Conciertos de Albacete, SOCA, y otra para la aprobación de la programación de teatro en la Posada del Rosario, entre otras cuestiones. También se incluye la propuesta de aprobación de varias facturas justificativas de subvenciones, entre las que se incluyen la subvención que se daba para la muestra de teatro infantil y juvenil al Colegio Benjamín Palencia, al Aristos, al Francisco Giner de los Ríos. Del mismo modo, Serrano ha dicho que este año no habrá castillo de fuegos artificiales en la esplanada de Espobicamán, con lo que el gasto se reducirá en más de un 60%. Se mantienen los títeres en el Parque de Abelardo Sánchez, aunque pasan a tener un coste de 16.000 euros frente a los 30.000 que tenían anteriormente. Yo cifro el ahorro de esta feria sin prescindir de nada, sobre todo en lo musical, en lo lúdico, en lo cultural, en torno a 500 o 600.000 euros. En lo que se refiere a la programación de los jardinillos, durante los días de feria se podrán disfrutar de actuaciones como la de Fangora y Nancy Rubias el día 12, Cámara el día 14 o Pastora Soler el 15 de septiembre. Las verbenas, por otra parte, tendrán lugar en la carpa multiservicios, ya que el espacio del que disponían se ha unido a la antigua carpa rock. Esta última zona pasa ahora a denominarse Vive la Feria. Aquí tendrán lugar conciertos como los de Marea, Miguel Bosé o Juan Magán.